Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Aria Cedillos por sus nuevos hola, bienvenidos, no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mi Instagram como Alejandra Cedillos Como ven en el título de hoy es un nuevo vlog, hoy es mayo 11, lunes, lunes 11 de mayo más bien Y ya fue el super, fuimos... ok, en el super compré unas cositas que les voy a enseñar, pero primero les quiero contar He estado en una rutina un poco más healthy, se podría decir, empecé hace dos días con lo que se conoce como fasting, sí, sí tiene que ver con el video de Ana Zarelli No es por eso, llevo más de un año viendo, porque muevo mucho mis manos, pero bueno, llevo más de un año viendo a Chavas Que sigo en Inglaterra, Canadá, Estados Unidos haciendo esto que se llama fasting, nunca lo había investigado y siempre me había interesado Que prácticamente yo pensaba que era ayuno y sí, sí es ayuno, pero el video de Ana Zarelli que subió hace poquito Cuenta que es y como y es un estudio médico que ganó el premio Nobel en Medicina en el 2016 Yo no lo investigué, confío en ella, no me importa Y resulta que comes 8 horas al día y 16 horas de ayuno Yo estoy comiendo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, entonces es un horario bastante normal Y compré snacks más healthy para estar comiendo más saludable Porque digamos que esta cuarentena subí varios kilitos Y también mis jeans y shorts ya no me cerraban Hoy me cerraron mis jeans más chicos y mis shorts que no me cerraban bien O sea, los sentí apretados y me cerraron obviamente, pero hoy me cerraron Ahorita traigo mis shorts cerrados bastante cómodos Y les voy a enseñar los snacks Bueno, obviamente todo lo limpie con mis toallitas de cloro Compré este para mi baño Mi jabón, el enjuagre que siempre uso Mascarilla que siempre uso Me compré este Lip Plum de Eos Berry Nuts, nunca los he probado Son estas berries Bolsas Me compré estas de Susalia De churrinopal, chile limón Estas barras que las adoro desde hace años Y papel Y pues obviamente hay que la comida de mi casa Pero estos son mis snacks de aquí Muchos de estos ya son cosas que yo ya como y compraba Y los Berry Nuts es lo que voy a probar Pero bueno También No sé por qué esta cuarentena Tipo, los haters todos sabemos que se exponenciaron al mil por ciento Y algo que la gente le interesa muchísimo No sé por qué es que hay en mi closet Los videos de mi closet minimalista El minimalismo y todo eso Se llenó de comentarios Se llenó como 10 comentarios en total De gente diciéndome mentirosa Y muchas cosas que la verdad no me afectan Pero me dieron la idea de enseñarles Qué hay en mi closet tal cual Tengo algunos videos de mis colecciones, etcétera Y voy a seguir grabando Pero hoy les quiero enseñar todo lo que tengo En mi closet Y aunque sinceramente no es para los haters Sé que no lo van a ver Solo los que vean el título y den click Pero intento tener un closet más minimalista Las personas que creen que es imposible Que una mujer tenga tan pocas piezas No, no es imposible Conozco muchísimas personas con muchísimas menos cosas en su closet Esa mentalidad de una mujer tiene más Y aunque yo sé que no van a ver este video Porque solo les gusta tirar hate Yo les quiero enseñar a ustedes Que hay en mi closet Simplemente para enseñarles Y curiosidad es porque estamos en cuarentena Y ahorita todo es normal Así que se los voy a enseñar Obviamente ayer lavé mi ropa Y decidí hacer esto Cuando tenga la menor cantidad de ropa posible sucia Les voy a contar ahorita En mi ropa sucia tengo un calzón Y una blusa de pijama Y ya Para que esté la mayor cantidad posible de cosas aquí Así que les voy a enseñar Ya quité mi rack de ropa Porque obviamente la gente considera que eso es trampa Que no es cierto Que eso no sirve Así que ahora sí Les voy a enseñar Me siento como Hannah Montana De que atrás de mi closet está mi closet Pero bueno Este Como pueden ver Es mi closet De diario Tengo aquí Todos Mis collares Absolutamente todos Tengo una Dos Bueno no les voy a contar Pero Ahí pueden ver Mis blusas Vestido Dos Suéteres Luego tengo estos tres pares de jeans Este jeans Negro Pantalón tipo piel Negro Y todos mis zapatos Literalmente Todos mis zapatos Aquí No Hay ropa Si tengo un garber Ahí sí Luego Ropa interior Porque la gente considera que no es cierto Todas mis pijamas Como ven aquí las tengo de que Por juego De que Short con blusa Short con blusa Leine si blusa Blusas Dos pantalones Tres Suéteres Solo me falta una blusa Que es la que está sucia Tengo un suéter Otro suéter Aquí tengo Por lo general van estos shorts Aquí Un pants azul Y un pants negro Aquí tengo Suéter 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 Y aquí tengo ropa deportiva Legends Legends Un top Otro top Blusa 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 Shirts Sudadera Guantes Y ya Y en estas puertas Que nunca les enseño Porque tengo un Mugrero Literal Tengo mis tripies Mis luces Y esto es lo que tengo aquí Tengo un vestido de noche Que no sé por qué lo tengo aquí Porque va más atrás La bata que me regaló mi abuelita Mi chaqueta de Sara Mi abrigo de H&M Literal Chaqueta verde Aquí es donde va este vestido negro De hecho Entonces ok Otra vez este vestido Este vestido Este vestido Tengo un blazer negro Este no va aquí Aquí Tengo adentro Porque está volteado Como rayos Lo voy a abrir Bueno pero como ven Solo tengo un gancho Es un vestido azul Luego aquí tengo Un vestido Rosa No es cierto Si Este vestido Rosa Y estos son los vestidos Que quiero vender Que es este vestido rosa Y estos Otros tres Y abajo Literalmente está un proyecto mío Una bolsa con cosas Que estoy vendiendo Mi maleta de viaje Literal Eso es todo 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 lo que tengo En mi closet No hay ningún otro closet Ustedes creen que viviría En un cuarto De tres Por cuatro metros Y tuviera un cuarto Del mismo tamaño Lleno de ropa No Algún momento de mi vida Espero tenerlo Si Este es mi closet Ahorita me voy a tomar una foto Y con todo abierto Pero bueno ahora si Que hice un mugrero en mi cuarto Lo voy a limpiar Me voy a tomar la foto Para ponerlo en el thumbnail Voy a comer Y vamos a seguir Con el vlog Normal Guys Good morning Hoy es Miércoles Trece de mayo Si no Si Y Hoy oficialmente ya Estoy de vacaciones Obviamente ya entregué todo Pero ya Hoy es el día de que Ya Y voy a grabar Como pueden ver Ya me arreglé Y me estoy quedando sin aire Pero bueno Esta semana No grabé ayer Y el lunes grabé al principio Pero lo que pasó fue Muy caótico Como dirían Implementos Rejas El lunes en la noche Me manda mensajes A una vecina que es amiga De que Ale De que necesito tu ayuda Hay un gatito En una camioneta Y nosotros De que obviamente Ibamos corriendo El gatito estaba metido En la parte de abajo De la camioneta Quien sabe donde Sacamos Y ya de que Lo traemos a mi casa A mi mamá No le agradó Pero fue de que Vamos a encontrar una casa Estuvimos toda una mañana De que con el gatito Y ya se fue el gatito Con un amigo de mi mamá Estaba hermoso el gatito Les voy a poner algún video O foto por aquí Pero eso pasó Luego También ya llevo Casi una semana De TikTok Y les voy a contar Cómo me fue Porque en mi sí Por un experimento Que sí Está haciendo como Algo realidad Y Pues bueno Ahorita voy a grabar El video de Canva Porque es algo Que me han pedido Ya terminé Lo de Canva Ya lo guardé Ya sé todo Y lo voy a intentar Editar Porque el problema De este tipo de videos No es grabarlo O sea pues yo pongo Mi cámara Aquí Y me pongo A trabajar Pero el problema Es editar Porque tengo que Empalmar Que el video De la pantalla Quede exactamente Con el audio Del video Que estoy grabando Y Por eso es algo Que por lo general No suelo hacer Y si grabo la pantalla Suelo Hablar en Voice Note Porque es mucho más fácil Pero quiero pensar Que es igual No tuve ningún error No voy a tener que cortar Audio ni grabada En ninguna parte Así que yo creo que Con que lo empalmes bien Al principio Todo fluye bien Y pues no tengo que editar Nada de transiciones Y que si títulos Y que si esto Ni audio ni nada Entonces va a ser fácil De esa parte Y no sé que más Grabar Ahorita Se subió hoy El como inicié En Youtube Para que vayan A verlo Este se sube El viernes O sábado Luego El vlog Que viene siendo este Luego De donde salen Mis proyectos Que eso no lo he grabado No sé Ya lo grabé Luego Un room tour ¿Por qué les estoy diciendo Esto no es cierto? Está ahí me voy a quedar Ya no les voy a decir Qué más voy a grabar Pero sí quiero grabar Más sobre proyectos Y programas No sé si lo voy a hacer ahorita Yo creo que ahorita Voy a grabar TikTok Voy a intentar editar este video ¿Dónde te pongo? Ok Ya terminé de grabar Y me da risa Que al principio O antes de la cuarentena Era de que me arreglé Tengo que pregrabar Tengo que aprovechar El tiempo libre Y hacer 5 o 6 videos Y ahorita sé que Un video Porque pues no tengo Nada que hacer Ya Sin clases Sin nada que hacer Sin salir Sin nada literal Más que Youtube Es lo único Que tengo que estar Haciendo Y lo único Que hago Prácticamente Aparte de ver Serias y películas Entonces sé que No pues O grabas un video Y mañana te vuelves A arreglar Y vuelves a grabar Otro video Claro que no un día Tipo todos los días Sino dos veces a la semana Grabo videos Y ya terminé de grabar Este video Se sube esta semana Después de que se vea Este vlog Pero bueno Esto va a ser todo Por este vlog Lo siento Si los vlogs No están siendo Tan interesantes Pero creo que todos Podemos concluir Que estamos en una época Que esperemos que ya Casi se acabe Y Es todo lo que les puedo decir Les estoy grabando Mi semana Tal como está Sin clases Sin nada que hacer Pero espero que les guste Intento cada vlog Enseñarles algo Como mi closet Sacarme la ceja Y así voy a estar Haciendo cosas Para dejarles alguna Enseñanza en cada vlog Espero que les haya gustado No olviden darle like Dejar un comentario Abajito De algo que quieran ver Que quieren que sea El vlog que sigue Y Síganme en mi Instagram TikTok Como Alejandra Zedillos R Y los veo En el siguiente video Bye